Epremasa se acerca al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 con la ampliación de sus instalaciones. El Complejo Medioambiental de Montalbán cuenta desde hoy y tras una inversión de 3.300.000 euros con un área de vertido que alcanza los 65.000 metros cuadrados y con una capacidad de 880.000 metros cúbicos. En relación con estas obras de mejora, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha hecho referencia a lo que significa esta inversión en cuanto al compromiso para prestar un servicio público de calidad. En esta apuesta de largo de una inversión importante de más de 3.300.000 euros, que es importante en cuanto a la cantidad económica, a la inversión, pero sobre todo en lo que significa. Y significa esa inversión continuar con el compromiso doble que tiene la Diputación de Córdoba a través de su empresa provincial 100% pública Epremasa. Asimismo, Ruiz se ha referido a la capacidad que ofrece esta ampliación que permite adecuarse al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, centrado en la acción por el clima. Estamos hablando de una inversión que, como digo, es importante, que va a suponer esa nueva área de depósito de 65.000 metros cuadrados, con ese volumen de 880.000 metros cúbicos, y que además supone que podamos reducir las emisiones de CO2 en más de 132.000 toneladas. Eso es muy importante y se adecua perfectamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este trabajo lo seguimos haciendo entre todos, entre las empresas constructoras de Córdoba, como es esta inversión que se ha producido y que doy la enhorabuena porque los resultados en la ejecución de la obra, la verdad es que han sido óptimos, entre los trabajadores y trabajadoras de Premasa, entre todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba y entre la Diputación de Córdoba. Por su parte, el presidente de Premasa, Francisco Palomares, ha añadido que la puesta en funcionamiento de este vaso ejemplifica la tarea que viene realizando de Premasa, no solamente a la hora de reciclar, sino a la hora de ser más eficientes. Decir que este vaso ocupa unos 65.000 metros cuadrados y 880.000 metros cúbicos que se van a poder depositar ahí. Decir también que es importante la labor que se está desarrollando desde Premasa, no solamente a la hora de reciclar, sino también de ser eficientes con los residuos que generamos en toda la provincia. La obra que se ha hecho hoy aquí tiene un presupuesto de 3.300.000 euros y, bueno, seguiremos, intentaremos seguir mejorando. Comentaba antes el alcalde que este centro de Montalbán se está convirtiendo en un referente, efectivamente es así. La empresa provincial Premasa se está convirtiendo ya en un referente a nivel andaluz y a nivel español a la hora de la gestión de residuos y de ser respetuoso con el medioambiente. Finalmente, el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, ha recordado los avances que desde su inauguración en 2001 ha sufrido este complejo medioambiental y a la importante repercusión que ha tenido para este municipio y para la zona sur de la provincia. Cada día, con motivo de las nuevas infraestructuras, la gran inversión que la Diputación de Córdoba ha realizado en este recinto, buscando cada día más, precisamente, el futuro de nuestros residuos que sea con un mejor reciclaje y un mejor destino. La vida útil de esta nueva infraestructura será de seis años, aunque se pretende alargarla hasta los diez años, gracias a la instalación de una nueva línea de trabajo que permitirá reducir el tamaño de los residuos. ¡Gracias!